Exactamente, estamos en el cuarto anillo de Radial 13, como podemos observar según testigos, aparentemente este es el chofer del motorizado de esta línea de micro, se perdió el control y llega a impactar de frente con uno de los postes que queda en este lugar, parte de los oficiales de tránsito han llegado a esta zona también para iniciar las investigaciones correspondientes. Vamos a consultar al oficial encargado del caso, muy buenas tardes, exactamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, hace escasos minutos ha sucedido un choque, objeto fijo, en este caso podemos ver que se trata de un poste de alumbrado público, de las causas del accidente, es decir, vamos a determinar, estamos en proceso de investigación y en las próximas horas ya vamos a saber exactamente qué es lo que le ha pasado al conductor. De manera preliminar, ¿qué dijo el chofer de esto? De manera preliminar, el chofer dijo que posiblemente le hayan fallado los frenos, pero eso nosotros estamos investigando para determinar más a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido. ¿Comunicó a qué velocidad iba? No, de momento, para tranquilidad de todos los televidentes y de algunos familiares también, no hay heridos, no hay lesionados, no hay personas que hayan estado con algún golpe siquiera, no hay nada de heridos, más bien daños materiales solamente. ¿El micro estaba lleno? ¿Ahora ya al mediodía la gente sale de trabajo? No estaba tan lleno el micro, como le digo, no hay personas lesionadas, nadie ha salido afectado. ¿De qué línea estamos hablando? Bueno, parece que es la línea 10, si no me equivoco, entonces eso estamos investigando nosotros, a nosotros más nos interesan las causas técnicas por las que hay ocurrido este hecho. ¿Pero dónde se encuentra? Está aquí con nosotros el chofer, el chofer va a ser conducido a las dependencias de tránsito para tomar su declaración. Perfecto, muchas gracias, como vemos entonces, estas condiciones ha quedado al motorizado luego de que haya sufrido un accidente de tránsito y chocar por este poste de luz que queda ubicado en el cuarto anillo y radial 13. Con esta información retornamos. Gracias. Gracias.